Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Hice Rake junto a HaHash, o como se pronuncie. Nunca la fui a pronunciar bien, chicos. Nada, sacaron un nuevo tema. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Ok, chiste mal. Yo no puedo creer estos dos grandes artistas juntos. Tremenda colaboración se vienen, me parece. Hermosas, como siempre. No, 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 esas caras de dramáticos. Ven pronto, la cena está lista. Y todo yo quería dejarlo, por ir corriendo a tus brazos. ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? Las voces que tienen en ellas están impresionantes e increíbles. ¿Te acuerdas de cada pretexto que inventabas por darme un beso? Y yo no te pedía permiso, porque tus labios eran míos. ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? Porque yo sí, yo sí, yo estando enamorada. Aunque no estás, no he perdido la esperanza. Wow, tremendo el estribillo, chicos. Qué letra, por favor. Muy bueno el video, ¿eh? Porque aunque pase el tiempo y no me digas nada. No te soldaré, no. Aquí te esperaré. Te acuerdas que me querías en mí. Uh. Te acuerdas porque yo soy. Wow, qué timón, chicos. Rey, como siempre, increíble. Creo que un tema increíble. Creo que hay que... A ver, a veces hay que aprender a soltar a esa persona. Y a veces hay que... O sea, si se puede, si los dos quieren y se aman en reparar esa relación, ¿no? Porque muchas veces se habla de soltar, soltar, soltar. Pero tal vez los dos se aman y todo tiene solución, ¿no? Hablando se entiende la gente. Te juro que a veces me pregunto ¿Por qué dejamos de ser uno? De la noche a la mañana Mis lágrimas no te importaban ¿Te acuerdas cómo me tenías o no? ¿No te acuerdas cuánto me querías o no? Y yo sí, yo sigo estando enamorada Aunque no estás, no he perdido la esperanza Oye, aunque pase el tiempo y no me digas nada No te soltaré, no te volveré Y te esperaré Recuerda que me querías a mí Te acuerdas porque yo sí Obviamente que están aquellas parejas en las cuales Uno ya no está más, que murió Y solamente esa persona se acuerda de todos los momentos lindos, ¿no? Uy, chicos, qué temor En ese caso Te acuerdas que me querías a mí Te acuerdas porque yo sí Wow, chicos, qué temor Imposible no llorar, ¿eh? Con un tema así ¿Qué tengo para decir? Increíble letra Como siempre Reyk y Jajash Espectaculares Una gran colaboración No tengo nada que decir, chicos Sinceramente me ha encantado también el video Uff, no, no Impresionante Nada, nosotros Nos volvemos a encontrar en un próximo video Unas voces tan increíbles también Y esos agudos De Reyk No, no, fabuloso Nada No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!